Bueno, 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 se viene Argentina, Sudáfrica, mundial, sí, pero mundial de ellas, las que hay que apoyar, las que hay que estar ahí al pie del cañón, acá vamos a estar viendo qué sucede, vamos a ver si metemos el primer triunfo en un mundial, primer triunfo de la selección argentina, y vamos a disfrutar del partido que se viene, lindo partido para estar disfrutando, te recuerdo que podés obviamente subirte a cualquiera de nuestras redes, sociales, y desde ahí podés dejar los comentarios que quieras, Argentina, Sudáfrica, mundial femenino, lo vamos a disfrutar acá en nuestro canal. Ay, 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 bien la arquera, bien la arquera, bien la arquera, carajo. Alfa, acá está Valina Correa y Gaby, ¿qué tenemos por ahí? Podemos decir que la temperatura nos cuenta desde allá, que está cálido, que está templado, que está lindo el día, un dato no menor, sobre todo que hay sol, porque recordemos que está siendo bastante frío, y que Argentina viene el cuarto de noche, que ahora como afecta ahora el calor, se lleva. La chance, analizábamos en la previa, su arquera no va bien de arriba, Gramaglia, su altura elegida por el entrenador para este partido, algún corner corto, alguna jugada preparada, ¿verdad? La encargada es Estefania Malini, de arriba puede ser, a buscar, ahí está, Gramaglia, fue Falván, va a Cometi, el centro, ¡ahí está! ¡Pero de Arco! ¡Sacala! ¡Ay, Dios santo, qué cerquí! ¡Qué culo que tuvo Sudáfrica! ¡Ah, marquen ahí, ay, menos mal que, menos mal! Guarda que entre líneas se le mete, son rápidas, es Sudáfricana, ¿eh? Son menos mal. ¡Son rapiditas! Tiene retrocedía bien, de todas maneras, y ya no traba, tiene por ahí más recuperación que Jane, que salió, y esto del apuro, es una característica también de Sudáfrica, como corren, son veloces, a veces se apuran un poco mentalmente en resolver las jugadas. Está adelantada, está adelantada, está adelantada, está adelantada. No canten go que está adelantada, está adelantada. ¡Ay, no te lo puedo creer! No está adelantada nada No No, es gol Ay Dios Salimos lento de atrás No puede ser Qué jugada Ay Dios Santo Si no está habilitada Nada De goles de Sudáfrica Es una decisión objetiva Que no depende Del criterio del árbitro Puede recibir la instrucción del VAR A ver No, de la puta madre Que lo parió Se quedaron pensando que era offside Bueno Está ganando Sudáfrica con 1 a 0 Acá viene para buscarla Gran María Hacia atrás para Sophie Brown La pide Vanini No Ay, qué cerquita El empate Qué cerquita Arriba Tirale todo centro No agarra una Tirale todo centro Todo centro Si no agarra una arquera Si no agarra una arquera Ahí está Saca Saca Tramini Caminando la puerta Vanini Balfant La perdió acá Y esto puede ser de mucho riesgo Siguiendo la número 10 Mostralo Mostralo Abriendo el balón Para que la tenga César Mostralo Atención Mano Mostralo Al medio Otra vez la misma No hicieron Otra vez la línea A ver Estaba adelantada Estaba adelantada Esta sí estaba adelantada Claro Ocho minutos Se cumple De lo que agregó Se va a terminar El primer tiempo Ahí está Vamos Vamos Por el segundo tiempo Vamos Por el segundo tiempo No hay que caerse Atención Manaria Al centro Ay Menos mal Que le erró Menos mal Que le erró Menos mal Menos mal Porque era el 2 a 0 Tira Tiralo Ay Le pegó para la mierda Ay Que cerquita No importa No importa Viene para buscarla Tomé Que estaba Dominándola Uy Atención Se perdió la pelota De riesgo Vino al centro Oh Dios Gol Para Definir Catrana Se perdió Una pelota En una zona De mucho riesgo Y lamentablemente Catrana La capitana Figura De Sudáfrica Convierte Este segundo gol Sudáfrica 2 Argentina 0 En el minuto 65 De partido Dios Santo ¿Cómo va a perder Ahí la pelota? El segundo gol La pide Yamila Rodríguez El pelo está Haciendo Haciendo Estable La baja Muy bien El libro Tocando En el medio Atención Para buscar La flor Con segundo Va flor Con segundo Va flor Con segundo Isaac Arrona Lépez Buscando Marzo Fibra Gol Blaso Golazo 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 2 a 1 Golazo Le rompió el arco Le rompió el arco Sofri Terrible Bombazo Metió Terrible Bombazo Está reingresando A jugar Después de haber salido Recién Por hacer Asistir Mayurga Acá viene Yami El centro De Rodríguez Gol 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 Vamos La piba Lo dieron cuenta 2 a 2 Vamos La piba Todavía Y no sé Si no lo ganamos Ahora me No sé Si no lo ganamos No sé Si no lo ganamos Buen centro Buen cabezazo Vamos 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 a buscarlo Ahora Vamos a buscarlo 30 partidos 30 partidos Se cumplen hoy Para Romy Lúñez Con la camiseta De la selección Argentina Primer gol Para ella En un mundial En su debut Vamos Ahora hay que ganarlo Están golpeadas Hay que ganarlo Son amiguisimas Son amiguisimas Por eso también se asocian Bien dentro de la cancha Y Argentina confía en sí misma Cuando decimos Importa el juego Importa el proceso Argentina sabe que tiene Con qué quedarse Con este partido Por eso Buena pelota Vamos Falta Falta Vamos 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 Todo el área Toda el área Van todas Toda el aire, toda el aire Todas, 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 todas en el aire Le quedan 3 minutos al partido Venga el centro de Núñez Venga el centro de Núñez Va Argentina, vino el centro, vino el centro Arriba para sacarla Le queda para Rodríguez Yamila de cabeza la retira Pero en esta responde Bárbara Tercer empate para Argentina en la historia de los mundiales Dos en Francia 2019 Y este por ahora el primero de los que ganan Y ahí está Bien, la firma, bien la chica Bien, 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 bien Después de ir perdiendo 2 a 0 Lo empataron 2 a 2 Y casi lo ganan Así que, bien, bien